...acogida por parte de todos los distintos colectivos interesados en la función de auditoría. Es una ley que hemos acogido muy bien, pero es una ley exigente, como debe ser la auditoría. Y esa ley exigente hace que evidentemente los profesionales de la auditoría tengan que estar acordes a lo que requiere la prestación del servicio. O se producen algún tipo de movimientos por parte de auditores individuales o efectivamente al final nos podemos encontrar con que la concentración de mercado todavía es mucho más cabrón de lo que es en este momento que ya es totalmente cristiano. Bueno, en torno al tema de la independencia, en lo que ya comentaba anteriormente, a los no requisitos en cuanto a cómo se debe abogar las amenazas de la independencia y establecer las abogadas que se consideran más adecuadas, se pregunta qué amenazas de la independencia debe tener más en cuenta el auditor. Si hay alguna que se puede destacar. Bueno, amenazas todo. Lo que hace la ley en el artículo 8.1 es que da una serie de fuentes de amenazas, como es la autorrevisión, el interés propio, la familiaridad, etc. Digamos que son como las grandes fuentes. Yo creo que si unas más o otras menos, yo creo que todas en su conjunto tienen que ser analizadas. Por lo tanto, el auditor, antes de aceptar un encargo y cuando lo está muy adecuado, si sigue, continúa con él, debe de atender a todas las fuentes a las que previenen las amenazas. Porque no hay unas amenazas que pesen más sobre otras. No lo hay en la directiva y tampoco lo hay en la ley. Y en la práctica profesional los encontráis. Siempre he dicho que la independencia no se podía describir, ¿no? Sino que era una actitud dedicada y que teníamos que estar sujeto. Y efectivamente la independencia yo creo que quien sabe si es inteligente o no es el auditorio. Porque estoy amenazado. Efectivamente como me decía. Me hace de motivos que todos podamos pensar, ¿no? Relaciones de familiaridad. Relaciones de negocio. Pero claro, siempre cuando hablamos de este tema, hay que ser un poco dedicado. Como decir, otra mención. ¿Por qué? ¿De qué tipo de negocios estamos hablando? ¿Un 5%? ¿Un 20%? ¿De quién quizá estamos hablando? Pero un 5% de una gran compañía es un porcentaje de referencia. Pero un 5% de una pequeña compañía no es nada. Ni un 20% ni un 40%. Una pequeña compañía seguramente tenga una mayoría absoluta. No significa el control, ¿no? En el tema de independencia nosotros nos ha puesto un poco complicado, yo creo, en el caso de las redes. En el resto no. Creo que prácticamente el único que se hace la nueva norma es relatar otras corrientes. En el caso de las redes sí hay un poco de... Ahora mismo hay confusión de cómo se va a establecer esto, ¿no? Pero, por lo demás, yo creo que para la profesión la independencia la tenemos clarísimo. Que diga lo que diga la norma es ser independiente. Porque, bueno, en el mismo modelo de los temas de la literatura, la independencia, integridad y objetividad, que siempre hemos dicho, lo tenemos que llevar como bandera. Porque, evidentemente, en el momento de la que sea muy independiente no seríamos capaces de poder juzgar lo que está haciendo un tercero. Muy bien. En relación con el control de calidad y la supervisión hay dos cuestiones. Una de ellas ya comentó Ramón en su presentación. Pero, bueno, quizá incidieron en el tema. Es decir, la cuestión es, ¿cree que los nuevos controles de calidad mejorarán sustancialmente a los actuales controles técnicos? Si algo más que decir es lo que has comentado. Y luego otra cuestión, ¿cree que es suficiente el marco de supervisión oficial que establece la nueva ley? Que si es suficiente. Debe de ser comparándolo con, no sé si con la práctica o con... A mi opinión personal ya es exagerada. Yo pienso que nada es falta, es decir, tanta supervisión oficial. Pero, bueno, entiendo que tiene que haber un órgano, que no sea, de luego, de los auditores, porque si no se trata de la autorregulación pura, porque queríamos verlo con la autorregulación, que de alguna manera supervise, vigile ese control, o esos controles de calidad. Pero yo creo que la corporación, si ahora no lo han hecho, y luego no lo sé. Ningún miembro de la corporación, eso lo tenga que decir. Pero es apoyar y ayudar a la actividad de auditoría de una forma importantísima, por lo cual, no creo que necesitemos a nadie. Una cosa distinta es que actúo bajo la supervisión de Vizcar, porque es el órgano, como el procurador, que es independiente de los auditores, ¿no? Pero yo entiendo que ahora mismo el modelo que funciona, no sabemos, y parece que los puntos de manifiesto, qué pasaría si se contrataran terceros, que fueran ajenos a este modelo de convivencia, a los controles de calidad que llevamos unos años. Primero, antes era con el control técnico y era con el control de calidad. Pero con los modelos que siguen funcionando, el ICAC hace la supervisión a las corporaciones, y además, trabajo por trabajo, es decir, que se hace una supervisión de hecho y de derecho, no, de ninguna manera, se puede pensar que se deja en manos de las corporaciones, porque no es así, pero que quizá, a lo mejor, ese órgano supremo, o controlador de los controladores, debería formar parte, ¿por qué no consumidores y usuarios? ¿Por qué no universidad? ¿Por qué no confederaciones empresariales o sindicatos? ¿Por qué no quienes son los usuarios reales de la información financiera? Actualmente lo son, pero quizá muy específicos a lo que es el director general de seguro, CNBW, Ojo de España, o sea, organismos reguladores. Todo ello, al final, yo no digo que soy independiente, pero son, de alguna forma, dependientes del Ministerio de Organización, prácticamente en su calidad, por lo cual, pues, permitirme que dure, aunque sea un 10% de la independencia de la Organización, sin más, como veo que yo ahora quiero contestar. No, lo que, yo solamente quería precisar, que el hecho de que la responsabilidad, porque es el control de calidad externa, se atribuye a la exclusiva del ICAC, es un imperativo de la directiva, o sea, no es una mejora técnica introducida a la ley, sin experiencia, sino que el ICAC, en otras ocasiones, ha contado con las corporaciones para la introducción de controles sobre trabajos concretos bajo la dirección y supervisión del ICAC y, bueno, y así lo está haciendo ahora para el nuevo control de calidad externo que, bueno, recientemente ya se ponía que se había formado un convenio de control de calidad, ¿no? El hecho de que pueda haber cabida de feos externos, bueno, pues, si la responsabilidad es del ICAC, que el ICAC, digamos, que de alguna forma puede tener derecho a ver, a elegir en cada momento, pues, con quién puede, digamos, contratar esa ejecución bajo su supervisión y su dirección, pero no implica que no se va a contar con las corporaciones, como hasta ahora a esa mediación, o sea, de hecho, vamos, tal como se ve en el convenio de junio, pues, no va a ser así. Y luego, en cuanto al modelo de los órganos de gobierno en ese sistema público, pues, en Europa hay muchísimos modelos. El español fue valorado en su momento, en 2006, por la Comisión Europea, y fue ampliamente apoyado y aceptado. Y, bueno, pues, lo que ha hecho la idea es que ha sido continuista con ese modelo de órganos de gobierno en ese sistema de su prisión pública, lo cual no quiere decir que, bueno, pues, tenga que interpretarse así o no pueda sufrir orientaciones. El IKAN cuenta con un comité de auditoría del que es miembro en María Antonia como catedrática en contabilidad y en el que, aparte, participar los supervisores que ha citado Ramón, pues, bueno, pues, también hay representantes analistas, representantes de las corporaciones de auditores. Bueno, actualmente tiene un carácter de órgano asesor a la presidencia del IKAN, que es el órgano, digamos, con la competencia para resolver, un órgano de auditoría. Y, bueno, eso es cuando que se continúa. Que se pueda modificar en el futuro, pues, bueno, pues, todo es modificable, ¿no? Pero, bueno, en principio, el órgano de asesoramiento del comité auditoría yo creo que sí que hay una amplia representación de los sectores, que se puede producir algún algún ejemplo más para acoger a alguien más de algún secta interesado, pues, es algo que siempre es plenamente planteable y se puede llevar a práctica mediante la modificación de la correspondiente de reglamento. Muy bien, hay otras cuestiones ahora acerca del informe anual de transparencia del que nos ha hablado en el pueblo. Y, el general de Madrid pues, pregunta si están claramente definidas qué entidades son las de interés público a efectos de la ley. Que ya has comentado en tu presentación, pero no sé si quieres realizar algo. Bueno, sí, yo, pues, se puede atender a la pregunta, contestar a la pregunta. Yo creo que sí que están definidas en la ley, lo que pasa es que no es un tema cerrado, se ha remitido el desarrollo parlamentario y, en fin, y aquí ha habido los representantes de las corporaciones pues, conocen de primera mano un poco el procedimiento, el proceso que se ha vivido y yo creo que se ha aparcado un poco hacia ese desarrollo parlamentario y al final se ha eliminado un poco lo que no estaba estrictamente en la directiva y definir lo que es una entidad de interés público porque tiene un impacto notorio en la economía o en mayor visibilidad pues es un concepto que es un poquito complejo y ahí yo creo que está el tema abierto y no se superan un poco más. Yo, solo una petición que sale que aquí delante hay que darle a la consecución de la región técnica, ¿no? Una petición técnica. Nosotros, las corporaciones, lo que hemos mantenido y, de hecho, yo creo que el debate por lo que se trata de arreglamento porque hay un poco de debate respecto de la definición o consideración de entidad de interés público es que no se considere que entidad de interés público por volúmenes de facturación o por volúmenes de directivo o de pasivo porque entendemos que sería no llevar a cabo lo que el legislador privado y directivo quiere. En un momento determinado o en algún borrador se manejaron cifras de facturación, ¿no? en la ley me refiero ya como entidad de interés público nosotros tuvimos ocasión de manifestar si me parece en Valencia en varias ocasiones a José Andonio diciéndole y tuvimos ahí unos pequeños debates si la FORE era de interés público o que no cotizara pero yo decía que sería de interés social, ¿no? Pero bueno, podríamos hablar de cierta razones objetivas lo que no podemos considerar como procesor de automóviles por dicho de que vende 300.000 automóviles sea un entidad de interés público y de hecho la norma yo creo que ahí ha sido un poco acertada porque hay empresas públicas autonómicas que no está contemplada la ley de auditoría como entidad de interés público que yo en cambio se la hubiera puesto de antemano yo creo que fue un error el objetivo este de enmiendas no enmiendas porque no se consideran las empresas públicas por ejemplo no están como entidad de interés público imagino que el reglamento imagino que el reglamento todo eso se tendrá en cuenta ¿no? pero solo la petición de que no tengan en cuenta el volumen de facturación porque el volumen de facturación no define su entidad de interés público ya puede terminar si me permitís una anécdota para reforzarle a Daniel Fernando de que es muy importante acotar y determinar que se tiene por el día de interés público en el año 2001 en el año 2001 cuando empezábamos en el reglamento con el control de calidad con el reglamento y los profesores pues nos dieron un montón de controles de baleares y es que el gobierno balear había la consellería de educación había determinado que las subvenciones que tienen a los colegios concertados tenían que ser auditados por un auditor de cuentas todos esos auditores incluyeron en su modelo 0.2 o 0.3 esos trabajos como de interés público y ahí fuimos tres o cuatro revisores a revisar y nos encontramos pues que eran muy limitadas de ayuda al comedor ayuda a la actividad deportiva extraescolar auditada con un auditor de cuentas pero que ellos hayan considerado que era un interés público porque algo de la cosa pública ¿no? si no se define muy bien pues yo quería vamos a decir que el edificio tiene un especial interés en que muchas entidades sean de interés público en mi caso lo que tiene que hacer es mirar mirar el interés público en el sentido que es para quien está hecha esta ley y lo que tiene que proteger al fin y al cabo el interés de los usuarios de la información financiera porque realmente consideran aquellas empresas con mayor relevancia que puedan tener o mayor en la economía nacional partiendo de eso la directiva sigue contempla como no puede ser otra forma que algunas entidades no siendo cotizadas no siendo bancos no siendo aseguradoras por su tamaño puedan tener la naturalidad de interés público a efectos de determinada requisito que se pide al auditor es difícil es difícil definir una entidad de tamaño sin hacer referencia a una cifra de su balance o su cuenta de tres grandes es muy difícil y lo que sabemos por la comparativa de nuestros homólogos en Europa que han tenido que transpor la directiva pues siempre hay cifras es cierto que no hay una definición única porque la directiva no ha quedado una definición única y es un problema que se plantea en un país una entidad puede ser un sistema de interés público y en otro no en un estado miembro y otro no pero evitar las cifras pues va a ser vamos va a ser difícil porque hay que llegar a algo que sea razonable algo en que todos realmente estemos de acuerdo en que eso es de interés público ¿no? Hay otra cuestión acerca del informe de la transparencia en que si hay precisamente como decía Eva alguna hay ya alguna referencia internacional en la utilización de este tipo de informes Bueno, sí la verdad es que nosotros hemos sido un país de la Unión Europea un poquito más reclamado que otros en la transversión de la directiva y en concreto yo sí que pues he estudiado un poquito el caso inglés de la transversión Gracias por ver el video